hostia y ahora igual de feo canta muy buenas a todos que tal estáis bienvenidos un día más a mi canal yo soy chio geta fenix y estamos aquí en un nuevo capítulo de cel de skywars w hd concretamente en el capítulo 57 y bueno vamos a intentar conseguir la tercera estrofa no es ninguna mentira porque claro hoy es el día de los santos inocentes pero eso a mí me da igual yo no soy de charme embustes así que para adelante como siempre en estos vídeos voy a resumir todo lo que haga porque es más un largo tiempo en cada capítulo y no voy a estar tres o cuatro capítulos simplemente para hacer lo mismo otra cosa que sea una mazmorra o así vale entonces puede ser pero si no pues simplemente escoger una canción y tal no la verdad no es demasiado tiempo para algo tan pequeño así que no prefiero resumirlo vamos a por el desierto de la nariz se dice así no desierto de la nariz no Para el que el lugar que desear traiza va a estar apuntado en el mismo como un gran... Ah, vale. Entrar a las minas, ¿dónde está? Obral, deshiladero... Entrar al almacén, entrar a del desierto, entrar a las minas. Creo que es ahí, ¿eh? Si no me equivoco, creo que es ahí. Si. ¡Vaya, por Goron! ¡Pero si es Ichi! Oye, ¿has encontrado ya la llama sagrada de la que hablamos? Llevo sin quitarme la cabeza desde lo que mencionaste, así que cuenta. ¡Vaya! Tras tantas aventuras, por fin has dado con ella. Está claro que eres alguien especial, Ichi. Bueno, ya va siendo hora de contarte lo que ha descubierto sobre la leyenda de los Tres Dracones. Hay muchos secretos escondidos bajo la salida del alto desierto, como, por ejemplo, ese pasadito tan estrecho por el que no quepo. Sospecho que llevo hasta el lugar donde la mora del dragón del trueno. Estoy seguro de que todo está en guarda relación con estos robots que hay por aquí. El dragón del trueno, robots reclonoditos. ¡Menuda aventura! Bueno, bueno. A ver, no sé si es por ahí para atrás. A ver. A ver. ¡Gracias! 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 Vale, no es para tanto, pasa que quiere un cofre. El cristal mal épico. En fin. En fin. Vale, es que Spiderman, eh, madre mía. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vamos para el 3. Vamos para el 3. Buah He aquí en el escritadero del anario Según las antiguas leyendas en esta tierra Habita un dragón servidor de la diosa En esta zona se extrae mineral y cronoliteo de gran cantidad No es embargo, los antiguos utilicieron aquí una explotación minera Por tanto, la zona está repleta de vagonetas, raíles y otros prestigios propios de actividad minería Vale 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 Esto ¿Aquí no hay nada o qué? Mira, un espíritu No hay nada o qué ¡Ha! ¡Aquí! ¿Que? ¡Que! ¡Que? ¡Que? ¡Que! ¡Que! Y que? Hago en un sitio donde se abrieron! Me voy a pasar sin permiso de la nariz. Augusto, dragón del trueno. ...Coger. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No entiendo nada. No entiendo nada. ¡Fake! No sé qué orilla que es. ¡Una llave! ¿Se ve con el cagrejo? ¡Sí! ¡Hostia! Qué meticuloso y qué raro lo que acabo de hacer. ¡Opa! ... Si no lo cojo sale guardando y ya está. Un poco complicado. A ver. Esto. ¿No? Vale. ¿Y si lo cojo con esto? ¿Lo tiro en chines? ... 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 ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Hola, hola? Se hunde, tío. ... 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 Y ahora... Me cago en ti. Si se llega ahí, me cago. Me cago en ti. 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 Pero que has hecho, sin el fruto de la vida, jamás podremos salvar al dragón del trueno. ¿O es que acaso te ha ocurrido alguna herida antillherida para curar el rueda? Por supuesto que sí. ¿De verdad? ¿Lo dices en serio? Muchísimas gracias. Muy bien. Pues busco el lugar donde las mesillas pueden crecer mejor. Está visto que aquí en la región de Glario el terreno no es propicio, por favor, cuento contigo. Vale, podemos ir al bosque de Farona, de las ciudades de Presigio, e intentar ponerlas allí. Vale, vamos a ver. Hostia, ¿ahora cómo vuelvo? Espérate. A ver si me dejan. No he ido con esto. ¿Vale? Me dejan. ¿Qué? bueno vamos a plantar aquí en la semilla a ver qué pasa a ver qué pasa a ver qué pasa quiero el presidio detrás del templo quiero el presidio a ver qué pasa 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 ¡Ahí está! ¡Qué guapo! ¡Sí, señor! ¿No es el álbum más virtuoso que he contemplado jamás? Queda perfecto como asimplo de este templo. Solo que en verlo me siento como un poco más vivo. A ver... Entend0. ¡El fruto de la vida! Además, introdujo el trueno más tranquilo ¿Qué? ¡¿Qué es esto?! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos al deciutario 1! ¡Vamos! 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 K.A. K.A. K.R. K. Sorpramente... Qué bonito. Talvez... trasparlado a uno que se llama Mac, ¡Suscríbete! 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 ¡Increíble! ¡Expl căuyu miña! ¡Aquí estoy, dragón! ¡Aquí estoy, Dragón! ¡ Dort tu, Theychi! ¡Qué l il但 friends, Ed Assigne! Yемeni, los frutos de la vida. Oh, eso que llevas ahí Es para mí, ¿a que sí? Justo a tiempo Puedo sentir su efecto por todo el cuerpo Vuelvo a estar rebosantes de energía Y los dragones milenarios nos libramos de tener a rechuchos de vez en cuando Pero gracias a ti podemos tirar unos siglos más No solo más, te señalaré la estrofa de cantar de héroe que tanto querías conocer A breve la oreja y deleita y tengo mi melodiosa voz No, no, no No, 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 no ¿Qué es eso que te volunteer para la angexista? ¿Qué es el Himalizaba? ¿Qué es eso que te 물es? ¿Qué es lo divinguge? ¿Qué es lo divinguge? ���a ¿Qué es eso que le泣as? el género canta no sé cómo podría agradecerlo pequeño espera que se me ocurre una cosa ya verás cómo te gusta voy a prepararlo todo espero tenerlo listo para la próxima vez que venga por aquí Felicito Lamos por haber conseguido las tres estrofas del cantar del héroe sucedió regresar al interior del cúmulo y visitar la gran narisa con fin de completar el cantar Bueno, pues ya tenemos las tres trofas, y ahora hay que ir al templo. Voy a probar. Y yo creo que con esto ya hemos hecho el capítulo de hoy. Así que nada. Ya hemos conseguido la tercera estrofa, así que ya hemos cumplido. El próximo capítulo es si podemos rescatar a Celta Todas por Todas, o a ver qué es lo que pasa. No sé. Bueno, lo dicho, feliz Día de los Santos Inocentes, y nos vemos en el siguiente capítulo con más. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale like y comparte con tus amigos, y que es gratis. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.